La atleta maipuense Ailén Armada fue recibida durante la mañana del martes 21 de julio tras su llegada del Mundial Tecalí-Colombia. Ailén Armada obtuvo un destacadísimo sexto puesto en el Mundial de la Categoría Sub-18 estableciendo además una nueva marca nacional del lanzamiento del disco en la Categoría Menores. Hola, buenos días. Acá andamos con un poco de sueño, frío. Estábamos en calor, el cambio de temperatura brusco. Pero bueno, acá llegamos. Feliz de estar en el pueblo. La verdad que la competencia fue muy buena. Saqué muchos buenos resultados. Más allá de la marca, la experiencia más que nada fue lo mejor. El día 15 hice a la mañana, estuve en la clasificación de Grupo A en donde pedían el corte para pasar directo a la final, 47-50. En el segundo lanzamiento lo pude pasar con 48-72, que fue el nuevo récord nacional de la Categoría Menores. Quedé a 8 centímetros del récord sudamericano. Y después a la tarde era la final con las 12 que habían pasado. Bueno, comentame, la gente por ahí a veces pierde un poco la memoria, pero fuiste por el Campeonato Mundial de Atletismo, ¿no? Sí, a donde compitieron 30 países, si no me equivoco, en lo que fue disco. De la final quedé sexta. En el quinto lanzamiento, una estadounidense que venía atrás mío, pasó y pasé sexta. No, sí, está en la fecha de los provinciales, de los nacionales, pero hay que ver. Todavía no tengo ni idea de qué fechas son, pero quedan muchos más torneos todavía. Gracias.